Tenemos aquí una ecuación de primer grado, la x está elevado a exponente 1 y con fracciones, pues como puedes ver hay fracciones. Y la vamos a resolver utilizando un método muy especial, el poder del 1. Esto es lo que vamos a emplear para resolver esta ecuación. Juan, ¿qué es esto del poder del 1? ¿Qué tontería es esta? Un momento, un momento, vamos a ver qué es esto, vamos a ver qué es esto. Esta ecuación que hay aquí, voy a escribirla con dos pequeños cambios, ya verás. Volvemos a escribir la ecuación, pero con una particularidad. Los denominadores los vamos a escribir en función de sus números primos. Mira, 22, esto es lo mismo que 2 por 11, 22 es 2 por 11. Pues 2 por 11, Juan, dejo un hueco y ahora menos 3 y esta fracción. Menos, 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 menos 3x menos 1, 33. 33 es lo mismo que 3 por 11. 3 por 11, 33, pues escribo 3 por 11. Dejo un hueco y esto igual a un quinto. 5 es un número primo, no se puede descomponer. Ya está, ¿y ahora qué, Juan? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues mira ahora, mira ahora, el número 1 entra en escena. Multiplico por 1 cada una de estas fracciones. Y tú te estás preguntando, ¿qué tontería, Juan? ¿Qué tontería? ¿Por qué haces esto? Un momento. El multiplicar por 1 cada estas fracciones no altera a ninguna de estas fracciones, ¿verdad? Bien. Pero, fíjate, ¿nuestro objetivo cuál es? Ahora mismo tenemos un objetivo, te lo recuerdo. Nuestro objetivo es conseguir que estas tres fracciones tengan el mismo denominador. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Pues escribiendo el 1 de forma muy adecuada. Atención, ¿eh? Atención. Mira, nosotros aquí tenemos 2. Voy a fijarme en el 2 primero. Tenemos aquí 2. ¿Tenemos aquí 2? No. Pues mira, este 1 que hay aquí, puedo escribirlo como 2 dividido entre 2. 2 medios. 2 medios es 1 también, ¿no? Pero, fíjate, al escribir el 1 como 2 medios, conseguimos tener en el denominador un 2. Y no, lo más importante, no hemos alterado a esta fracción. Esta fracción es equivalente a esta otra. Fantástico. Aquí tenemos 2 es, no. Pues venga, marchando un 2, marchando un 2. Es decir, hemos escrito el 1 de una forma muy inteligente. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, aquí tenemos 11, aquí tenemos 11, aquí no. Pues venga, marchando un 11 aquí. Es decir, multiplicamos por 1, pero ese 1 lo podemos escribir como 11 onceavos. Venga, 11 onceavos, aquí, 11 onceavos. No hay ningún problema. 2, 11, 2, 11, 2, 11. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Venga, aquí hay 3, pero aquí no hay ningún 3. Aquí tiene que haber un 3 también. Tenemos que hacer cosas para tener el mismo denominador en todas partes. Pues aquí un 3. Así que el 1 podemos escribirlo como 3 partido de 3. Y esta fracción va a ser equivalente a esta otra fracción. Cuidado, este 3 multiplica a esto que hay aquí. Y este 2 multiplica a esto que hay aquí. Más cosas. Aquí hay 3, aquí hay 3. Mira, ¿hay 3 allí? No. ¿Qué hay que hacer? Pues poner ahí un 3. ¿Cómo? Pues puedo multiplicar por 1 y reescribir ese 1 como 3 partido de 3. Podemos ver que hemos arreglado el 2, hemos arreglado el 3, hemos arreglado el 11, pero el 5 no. Vamos con el 5. A ver, aquí tenemos un 5, pero aquí no. Multiplico por 1, pero el 1 lo reescribo de una forma inteligente. 5 partido de 5. Y haciendo esto, pues aquí ha arreglado todo. ¿Aquí hay 5? No, venga, marchando un 5. El 1 lo escribo como 5 partido de 5. Y por fin podemos ver que tenemos el mismo denominador en todas partes. Mira, 2, 3, 5, 11. 2, 3, 5, 11. 2, 3, 5, 11. Lo mismo. La ecuación está kilométrica. Entonces podemos escribirla como... Como... X menos 2 multiplicado por 15. 15. Así, Juan. Dividido entre... Atención, eh. El denominador común. 5 por 2, 10. 10 por 33. 330. 330 es nuestro denominador común. Menos... Lo mismo. 330. 330. Juan. A ver este 330. 330. Tenemos 3x menos 1. 3x menos 1 multiplicado por 10. Por 10. Aquí está. Igual. Pues lo mismo. 330 aquí de denominador. Y aquí arriba 3 por 2, 6, 66. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Este signo menos. Muchísimo cuidado con este signo menos, eh. Bueno. Un momento. Hay que hacer algunas operaciones. X menos 2. X menos 2 multiplicado por 15. 15. X menos... Menos 30. Esto por un lado. Y otra cosa. 3x menos 1 multiplicado por 10. 30x menos 10. Vamos a borrar esto y colocamos esto. Vamos a borrar esto y colocamos esto. Hay que tener muchísimo miedo con este signo menos. La mitad de los estudiantes caen con este signo menos. Muchísimo cuidado. Este signo menos multiplica al numerador. Voy a encerrar a este numerador ahí. Y este signo menos afecta a todo lo que hay dentro. ¿Está claro? Atención ahora. Tenemos una resta de dos fracciones que tienen el mismo denominador. Es completamente loable hacer lo siguiente. Mira. El signo menos lo pongo aquí. Esto lo uno. Y aquí 330 de denominador. Denominador común. Ya está. Mira. 330. Y como tenemos el mismo denominador en ambos miembros de esta fracción, con este movimiento maestro, mira, multiplico ambos miembros por 330. 330 por aquí, 330 por allá. Lo que haga un miembro lo hago en el otro miembro. Propiedad de la igualdad. Esto con esto se cancela. Esto con esto se cancela. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda, atención, con este signo menos. No me canso de decirlo. Nos queda lo siguiente. Nos queda una ecuación equivalente a la dada, pero ya no tiene denominadores. Que era nuestro objetivo. 15x menos 30, menos, menos, por esto, menos 30x, menos 30x. Y ahora, menos por menos, atención, ¿eh? Menos por menos, más, 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 más 10. Igual a 66. Venga. Agrupemos términos. Cada oveja con su pareja. Tenemos 15x menos 30x. Esto va a ser igual a menos 15x. Menos 15x. Tenemos menos 30 más 10. Esto va a ser igual a menos 20. Y esto igual a 66. De aquí nos pasamos aquí. De aquí nos pasamos aquí. Atención. Mira, voy a sumar ambos miembros. Sumo 20 aquí. Sumo 20 allá. Lo que haga en un miembro lo hago en el otro miembro. Propiedad de la igualdad. ¿Y qué me queda? Me queda menos 15x igual a 86. Igual a 86. Menos 15. Mira, divido este miembro entre menos 15. Y lo que haga en un miembro lo hago en el otro miembro. Propiedad de la igualdad. Menos 15 con menos 15 se cancela. ¿Y qué tenemos? Tenemos x igual a menos 86 quinceavos. Esta fracción no se puede descomponer. Por eso podemos decir que menos 86 quinceavos es la solución de esta ecuación. Este valor satisface a nuestra ecuación. No hago la prueba porque me está comiendo el tiempo. Muy importante. Antes de irme, que me voy ahora mismo, te voy a dejar un ejercicio similar al que yo he resuelto. ¿Vale? Para que pongas en práctica el poder del uno o, si tú quieres, cualquier otro método que tú conozcas. Venga, el caso es que borro y te dejo mi ejercicio, mi tarea. ¿A qué la tienes? Claro que sí. Tan linda como la que yo he resuelto. Venga, por favor, comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Estoy esperando pacientemente a que me digas qué tal esto. Venga, hasta pronto. Hasta pronto. Venga, hasta pronto.